Ay, señores paredes, la deja para que oigan este cuento Que lo que van a escuchar es verídico y muy cierto Tenía yo ya 17 años cuando me sucedió esto Yo era un joven todavía, que me era un hombre completo Pero en cuestiones de si no tenía buen conocimiento Y dirán que son mentiras, pero lo pruebo con hecho Yo trabajaba en un gato de un viejo serio y muy recio No se lo voy a nombrar, porque después hacía pleito Resulta que aquel señor tenía los miles de efectos Procero con los obreros, delicado y repelente El día que aparecía bravo, le nombraba el nacimiento Y aquel que se disgustaba, lo corría y quedaba fresco No le daba ni un centavo, pa' comprar los alimentos Pa' llevarle a sus hijitos que no lo veía de tiempo No le daba ni un centavo No le daba ni un centavo Señores, pongan cuidado para que escuchen el resto Y todos los dueños de atos Lo tengan como un ejemplo Y una cosa es tener plata y otra es el comportamiento Un día lo aprendió conmigo Me trató de más silencio Porque le salimos mal y se reenlas en los pechos Me dijo que era cosero, atrevido y sin respeto A mí me dio mucha rabia lo que me dijo el momento Entonces le recorté a comer usted maestro Apenas le dije así, le chocó con un mantejo Yo con esto lo prensado, no pude sacar el cuerpo Ahí peleé por el cuchillo, el mismo le choqué adentro Le solté una puñada y le piquejo el cabreto Ahí corrieron los llaneros a desapartar el techo Y vende viejo el garajo Por Dios santo que le fleco Este embajar le colocan que se haya de los resueltos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!